Como siempre tenemos una amplia variedad de productos de pescado de mar para ofrecerles, pescados para el horno, para la parrilla, mariscos, productos rebozados también, para los más chiquitos y también para los grandes que nos gustan mucho. Después también ofrecemos quesos y aceite de oliva. Los quesos en esta oportunidad los vamos a ofrecer en una oferta de 150 pesos el kilo, que sería una pieza, una horma de queso, o dos unidades por 250 pesos. Son quesos paté gras en donde pueden encontrar el simple, digamos, y si no, los condimentados con especias. Bien, es una de las variedades que viene dando muy buen resultado teniendo en cuenta la calidad y el precio. Uno sabe que estos productos quizás en los supermercados por estas horas están realmente con precios caros. Sí, la verdad que el queso es otro de los productos, digamos, de consumo habitual para el público, que cada vez se hace más difícil adquirir, ¿no?, por los altos costos. Por eso nosotros tratamos de siempre ofrecerles un buen producto al mejor precio posible, más conveniente y, bueno, en todo lo que refiere al pescado, ofrecer siempre la calidad óptima de exportación. Es la misma que manejamos en todos los lugares. Y toda una amplia variedad de lo que es filet de broto, lavadejo, lenguado, merluza, que no puede faltar. Después mariscos, rabas, bueno, y todos los medallones de merluza, rebosados, simples y rellenos, bastones de merluza, filet común y filet rebosado también. Y también llevamos también en esta oportunidad una oferta muy especial de rodajas de atún a 80 pesos el kilo o 3 kilos por 200 pesos. Bueno, Eugenia, vale remarcar también que, bueno, este retorno a la ciudad obedece justamente a la muy buena respuesta que hay en toda la región patagónica. Recordemos, van transitando por diversas ciudades del país. Sí, sí, por supuesto. En esta ocasión iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de Río Gallegos en donde vamos a estar el martes 8 en el cenín número 3, el miércoles 9 en el cenín número 6 y el jueves 10 en el cenín número 4. Nosotros publicamos las direcciones de cada cenín en nuestra página de Facebook, que es Pescado Popular ARG. Como siempre, ahí pueden hacer consultas y ubicar cada día donde nos encuentran. Y luego ya el día viernes 11 y sábado 12 estaremos visitándolos por la zona de Río Turbio y 28 de noviembre para seguir recorriendo. Y aclarar también para la tranquilidad de todos que siempre contamos con el control necesario de la dirección de bromatología, tanto ahora ingresando el camión al hacer la introducción a la ciudad, como así también en cada uno de los lugares donde vamos a estar atendiendo previo a la venta, se hace el control correspondiente con los inspectores de bromatología para garantizar, bueno, un buen producto a la venta, ¿no?